Viene la Argentina que estábamos esperando. La que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Y esa Argentina que tanto esperaban tus viejos, la van a poder ver nomás. Viene la Argentina del que se vuelvan todos, que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. La Argentina del crédito a las personas. La que viene a sacarnos el pie de la cabeza para ponerlo en el acelerador de los que producen. La que viene a relacionarse con el mundo, sin dejar que nos devoren los de afuera. Viene la Argentina de las mujeres que van, que van a trabajar porque tienen donde dejar a sus hijos. La que reconoce a nuestros abuelos, porque ellos sí que no pueden esperar más. Viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos. La misma Argentina que esperaba Mario, la que libera al campo y no a los presos. La de los chicos en las escuelas y los docentes adentro del aula. Viene la Argentina previsible, sin sorpresas. Porque si hay algo que los argentinos no estábamos esperando, es quedarnos sin educación pública. Tampoco esperábamos portar armas. Esperábamos que el país sin arreglo se empiece a arreglar. Que tu ganancia no pague ganancias. Que el IVA te vuelva. Que viajar por el país tenga su recompensa. Y todo eso ya no lo esperamos más. ¿Pero sabés qué es lo que nos espera? La Argentina. Nos espera el litio. La segunda reserva de gas en el mundo. Más gasoductos. Y el potencial de miles de pibes. El 10 de diciembre se termina la espera. Porque viene la Argentina que estábamos esperando.